Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa para primavera-verano 2021. Aquí encontraréis muchas ideas y tips de cómo combinar prendas de ropa que ya tenéis en vuestro armario y otras de moda que podéis adquirir. Son looks y outfits finos, elegantes, sofisticados, como podéis ver, pero al mismo tiempo casuales para el día a día, con prendas muy sencillas. Pantalones de campana que se están viendo muchísimo, están muy en tendencia este 2021. Combinaciones clásicas de colores como el rojo y el negro, los topitos, un estampado que se va a llevar muchísimo, ya se ha llevado en otras temporadas pero se sigue llevando. El blanco y el negro, un clásico que no falla nunca chicas, tenemos que tener siempre ropa en nuestros armarios en color blanco y negro, dos neutros que por sí solos quedan estupendos y combinados, podéis ver que quedan geniales. El verde también, un color de moda para esta temporada. Las rayas, también muy, muy de moda. Los amarillos, el color amarillo, hay mujeres que no les gusta demasiado, a mí me gusta, pero que da un vestido entero amarillo, no lo llevaría. En cambio, un pequeño complemento, pues sí. El estilo marinero también está marcando un poquito de tendencia, no demasiada, pero sí que se ven bastantes cosas en estilo marinero. Es un clásico de todos los veranos. La combinación del rojo y el blanco, muy elegante. El blanco y el amarillo, por supuesto. Los topos, los colores tierra, que también se van a llevar muchísimo. Es un color en tendencia de moda que Pantone lo propone para el 2021. Cada año Pantone propone unos 5 o 6 colores de moda y siempre los va variando, pero no pasa nada si tenemos en nuestro armario prendas de otros colores que nos gustan. También las podemos combinar con los tonos más de moda y podemos hacer unos looks y outfits realmente increíbles. Las chaquetas estampadas también en tendencia. Las rayas marineras, como os he comentado anteriormente, el blanco, por supuesto. Como podéis apreciar, son prendas de ropa, algunas más clásicas, otras quizá un poquito más vanguardistas, pero todas muy ponibles, porque en ocasiones, en pasarelas, vemos moda que pensamos, no es para ir por la calle. Los diseñadores les encanta hacer volar su imaginación, pero después, ¿quién se pone esas prendas que diseñan? Siempre es mejor optar por prendas sencillas, clásicas, que podamos tener muchísimos años en nuestro armario. Eso sí, yo entiendo perfectamente que me diréis que cada año os gusta comprar alguna cosa nueva. A mí también me encanta ir de tiendas, mirar escaparates y al final siempre cae algo. Yo antes compraba un poquito más por impulso. Ahora quizá me lo pienso más a la hora de comprar. ¿Cómo lo voy a combinar? Si realmente lo necesito, si no, porque en ocasiones tenemos prendas en el armario que nos hemos olvidado que están ahí y compramos algo igual o similar. A mí en alguna ocasión me ha pasado, sobre todo con básicos, como puede ser un jersey negro o gris, colores neutros, un pantalón... Lo vemos, pensamos, bueno, esto puede ir bien en el armario, lo puedo combinar con muchísimas cosas... Y después llegamos a casa y vemos que tenemos uno igual o muy parecido. Pero en fin, chicas, son cosas que pasan, nos pasa a todas. El color gris también muy en tendencia, los estampados de animal print... Estampados de flores también se están viendo muchísimo. Un vestido rojo espectacular. Un look muy femenino. Como podéis ver, he introducido alguna cosa un poquito más de otoño-invierno, porque todas las faccionistas del hemisferio sur ahora están entrando en otoño y muy pronto en invierno. Y también he querido, pues, poner alguna cosita para ellas, aunque la mayoría de cosas, como podéis apreciar, son más bien de primavera-verano, que empezamos aquí ahora en el hemisferio norte. La primavera es una estación preciosa, pero el otoño también lo es. Considero que todas las estaciones tienen su encanto. El rosa pastel también, muy en tendencia de moda, precioso. La ropa, si la cuidamos, nos puede durar muchísimo. Y si es de corte sencillo y clásico, no nos va a pasar nunca de moda. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.